No preguntes lo mucho que te quiero Si supieras lo que ahora estoy sintiendo ¿Qué no daría por estar dentro de ti Para siempre entre tu alma y tu piel? Me inviento las palabras que decir Pero creo que es mejor decir Yo sin hablarte Con tan solo una mirada puedo Decirte lo que siento por ti Es por ti que yo he vuelto a nacer Por ti que yo he vuelto a vivir Por ti he conocido el amor Por ti Es por ti que robarías tan sol Y la luna mi amor Cualquier cosa que fuera por ti Lucha siempre sin duda en tu interior Sé que puedo borrarlo con mi amor Dame tu mano Póngala en el corazón Y así verás lo que siento por ti Es por ti que yo he vuelto a nacer Por ti que yo he vuelto a vivir Por ti he conocido el amor Por ti Es por ti que robarías tan sol Y la luna mi amor Cualquier cosa que fuera por ti Es por ti que robarías tan sol Es por ti que yo he vuelto a nacer Por ti que yo he vuelto a nacer Por ti que yo he vuelto a vivir Por ti he conocido el amor He conocido el amor por ti Por ti, que robaría hasta el sol Que robaría hasta el sol Y la luna, mi amor Y la luna, mi amor Cualquier cosa que fuera por ti Hoy, hoy vuelvo a vivir Por ti, por ti He conocido el amor Por ti, por ti Y robaría hasta el sol Y la luna, mi amor 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 Solo Dios Por ti Mucha suerte, Carlos Fénix Qué bonito, Carlos Y vamos con el ganador Que ha arrasado esta noche Aquí en el festival Sirenita de oro 10 millones de pesetas Entrega la sirenita Eduardo Zaplán Hernández Oro Aquí está el ganador Carlos Fénix Fénix Enhorabuena, Carlos Carlos Unas palabras Unas palabras para tu gente Pues nada, yo en estos momentos Normalmente se suele decir que No sé qué decir Pero francamente sé perfectamente lo que decir Que empecé cantando en las terrazas de verano Pidiendo Aquí En Benidorm En Gandía En Cullera Y de verdad Es un sueño Un auténtico sueño El poder recibir esta sirenita Yo esto Quiero dedicárselo A algún chico Que esté Pues en alguna terraza Ahora mismo pidiendo con su guitarra Y que si sueña con tener esto Los sueños pueden hacerse realidad Qué bonito Muchas gracias, Carlos Lo has conseguido Al final todo llega Nos alegramos muchísimo Se ha hecho un sueño realidad Y nosotros Nosotros queremos agradecer A toda la alcalde de Benidorm A la ciudad A Televisión Española Al Canal Now A toda la gente que ha trabajado aquí Durante el día Para que esta noche Brillen las estrellas Gracias a todos de verdad Y hasta el año que viene Les vamos a dejar Muchas gracias Como no Dejamos con Carlos Fénix Y su canción Con la canción